¡Au! Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que los bajarían ya muertos Fueron cuatrocientas libras De mota que habían soltado Que jugaban del destino Miren como les pagaron Le dieron raite al contrario Y les pagó con balazos En el asiento de atrás Y a la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Los juguetes de Sinaloa Otra tumba en San Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos admiradores Acá en los de Durango En bromas y borracheras Álvaro los ha extrañado Rancho El Chilar Rancho El Chilar Sinaloa Ya no volverás a verlos Que toquen vida mafiosa El grupo de los canelos Si en vida fuimos alegres Brindemos por los recuerdos Los juguetes de Sinaloa Los juguetes de Sinaloa